Y llegó el trío dinámico Quiñez Los Quiñez La conocí, me ha conquistado Con esa sonrisa y su forma de mirarme Un nuevo amanecer naciendo Una ilusión que va creciendo La esperanza de un amor que sea puro y que sea lindo Me ha conquistado Es un ángel que ha marcado El camino del amor Pérdidamente enamorado de ti Ilusionado Pérdidamente enamorado de ti Desesperado Los Quiñez Así, 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 así La esperanza de un amor que sea puro y que sea lindo Me ha conquistado Es un ángel que ha marcado El camino del amor Pérdidamente enamorado de ti Ilusionado Pérdidamente enamorado de ti Desesperado Pérdidamente enamorado de ti Ilusionado Pérdidamente enamorado de ti Desesperado Desesperado Pérdidamente enamorado de ti Ilusionado Pérdidamente enamorado de ti Desesperado